Bueno, muy bien, todo muy armado lo de Jujuy, después les voy a contar algunos detalles. Tengo aquí en mis manos justamente, mira María, unos mensajes de WhatsApp justamente, donde hasta corrió Guita, le daban plata, 5.000 mangos por persona, y qué sé yo, llevaron mucha Guita. ¿Quién pagó los pasajes aéreos, los remises para los cortes de la ruta? Bueno, hubo mucha Guita en efectivo, mucha Guita negra, no sé quién la llevó, la verdad no tengo idea. Lo cierto es que los chats son muy claros, donde la gente, juntemos gente y le pagamos 5.000 mangos a cada uno. A uno de los detenidos ayer, de la mochila, le encontraron algo así como 500 dólares y 500.000 pesos, una cosa así. ¿En una mochila? ¿Vos andás en una mochila con 500.000 mangos? No. Y me dio la manifestación. Claro, es raro, es raro, es raro, es raro. Todo muy, muy, muy armado, muy armado.